Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos las 4 y 17, nos falta el cafetito, pero nosotros vamos a despertarnos con un montón de temas de actualidad, de entretenimiento, siempre apostando, como decimos, por la cultura, por momentos sorpresa que tenemos para seguir disfrutando de dos obras únicas que os van a sorprender y os van a encantar. Seguramente muchos de vosotros tenéis ganas también de música, de novedades, queremos dejarnos llevar un poco también en este mes de enero por todas las novedades que llegan ahora mismo en forma de música, de videoclips y también muchos temas solidarios, que no se nos olvide porque al final todo el mundo necesita ayuda y todos estamos aquí en el mismo barco. Vamos a hablar también del tiempo porque todos nos preguntamos, bueno, ¿cómo va a seguir avanzando este mes de enero? Tendremos luego la oportunidad de charlar con, bueno, vamos a comentar no solamente con todos vosotros que nos estáis viendo al otro lado de la pantalla con las preguntas típicas y curiosidades que hacemos a Manuel Antonio Mora, que es el delegado de la EMET, sino también vamos a comentar alguna curiosidad y nombres que nos van a llamar mucho la atención de ciclones, de borrascas, que siempre nos gusta. Vamos a arrancar con un tema que a mí me parece muy interesante para la gente joven, y es un curso, vamos a charlar con Pilar Buarín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Técnica de formación y es un curso que creo que para los jóvenes más o menos que estilan entre 16 y 29 años, es un curso perfecto que está enfocado para el terreno de la fruticultura. Como decíamos antes de empezar el programa, al final lo que tenemos aquí es la tierra. La minería ya acabó, ahora necesitamos buscar otros formatos, necesitamos buscar también otros recursos y la tierra, en este caso siempre ha sido muy buen recurso. Es un curso que comienza casi de forma inminente, pero todavía están a tiempo de inscribirse. Hablaremos de qué trata el curso, además llamado Tandem, por qué Tandem y dónde se va a desarrollar. Que a mí el sitio, ya te comentaba antes, Pobladura de las Regueras, me parece que es un sitio con un encanto especial. Bueno, pues sí, es un curso de formación en alternancia con el empleo, es decir, están tres meses formándose con una beca de transporte de 9 euros, pero después se les hace un contrato de formación en el que van a cobrar el 75% del salario mínimo interprofesional. O sea que, bueno, es un curso, pero es un curso con con trabajo. Con garantía de trabajo, exactamente. Y efectivamente, es lo que decías tú, o sea, tenemos la tierra, tenemos la suerte que en el vierzo las características del suelo y las condiciones climatológicas son idóneas para la fruticultura, por lo que hace falta es formarse y tener ganas de trabajar. Sobre todo van a desarrollar diferentes habilidades en torno a la fruticultura, ¿no? ¿Cuáles serían las más reseñables? Pues mira, el certificado de profesionalidad tiene cuatro módulos. Uno es el de preparación de la instalación de la explotación frutícola, donde van a estudiar el terreno y luego su preparación. El otro es el mantenimiento de esa explotación, donde van a dar la poda y el injerto, que son temas muy demandados en la comarca porque no hay podadores ni injertadores. Luego tienen uno de control fitosanitario, donde van a ver el estado de la planta, cómo tienen que aplicar los fitosanitarios y además, una vez que superen ese módulo, porque son módulos independientes, se le va a dar el carnet de manipulador de fitosanitarios, que solamente lo tienen que solicitar en la Junta de Castillo y el último módulo es el de maquinaria e instalaciones. Bueno, yo creo que son módulos muy completos. Sí, y además de esos, después se le va a reforzar con dos módulos de trabajos forestales, que es el mantenimiento y el manejo de la motosierra, y los trabajos helvícolas y el mantenimiento y el manejo de la desbrozadora. Y compaginándolo con eso, se van a dar competencias digitales, que son especialidades del SEPE, y además bloques de orientación laboral para que una vez que finalicen puedan encontrar trabajo, se puedan enfrentar a una entrevista de trabajo e incluso tengan las distintas fórmulas para el autoempleo. Claro. Creo que estamos hablando de un curso que te forma desde el minuto cero para tener al completo esos conocimientos, es una duración de 12 meses, y en esos 15 meses, claro, 12 meses más luego esos 3... 3 meses antes de formación, en donde va a ser formación y trabajos y prácticas relacionadas con esa formación, y después se le sigue impartiendo formación, pero luego ya van a poder enfrentarse a obras y a trabajos reales, todos relacionados con la fruticultura y con lo que se le está impartiendo. Exactamente. Tenemos distintas obras en las que van a colaborar ellos. Además hay, quizás podemos decir, una importante demanda dentro de la comarca en este terreno, y es algo que se necesita siempre en otras ocasiones, lo volvemos a reforzar, ese relevo intergeneracional, ahora mismo el mundo de la fruticultura siempre está como muy encabezado por personas un poco más mayores, pero después de ellos, ¿quién? Claro, efectivamente, esa gente mayor no necesita ya formarse, lleva toda la vida trabajando en el campo, pero luego puede tener hijos, puede tener nietos, incluso puede tener gente que tiene las fincas, que no las trabaja, y entonces es una oportunidad de que la gente joven pueda formarse y pueda poner en valor la tierra que tiene. Además es un sector que cada vez se está profesionalizando más y es necesario, es un referimiento. Sí, sí, faltan profesionales cualificados en este sector, sobre todo lo que decíamos, podadores, injertadores, y todo eso lo van a dar y lo van a después a poder poner en práctica en las obras, en las prácticas relacionadas y además en las obras. Bueno, si quieren inscribirse, hemos visto antes en pantalla cómo pueden hacerlo, ¿cuántas plazas quedan? Quedan las 16 plazas, porque de momento no está repartido nada, es decir, están las inscripciones abiertas hasta el día 21, y a partir del día 21 veremos quiénes se presentaron, veremos quiénes cumplen o quiénes no cumplen, que ahora también lo comentamos, y después les haremos una pequeña entrevista para ver quién es el que tiene más ganas de formarse y de trabajar. Me parece súper importante esto que acabas de decir, porque claro, al fin y al cabo la motivación es algo fundamental. Sí, sí, sí. Tienes que tener ganas y tienes que tener ese compromiso. Es muy importante que la gente que venga se dé cuenta que, a ver, es un dinero que se va a gastar en formarlos, y que lo tienen que aprovechar, y que además es muy posible que después salgan y encuentren trabajo, porque es un certificado que además en los 14 años que lleva Ciudad de Inmivero no se impartió nunca, y que nos consta a nosotros, en ningún otro ayuntamiento que da programas de formación similares a los nuestros, se ha impartido nunca, vamos. Me parece algo importantísimo, y seguramente que mucha gente que nos esté viendo diga, ojalá yo hubiera tenido esa oportunidad. Sí, sí, ojalá todos hubiéramos tenido. Porque, sobre todo, este curso, que si tú te pones a hacer cuentas a una persona normal, le puede costar bastante caro, porque la formación al final es cara, es costosa. Esto a mí me parece que es un regalo en los tiempos de hoy en día, y que en muchas ocasiones decimos, pues no sabemos qué hacer con nuestra vida, pero nos queremos quedar en el vierzo, qué herramientas tenemos aquí en el vierzo, qué potencialidad podemos sacar, o cuál puede ser también un recurso de futuro. Esto, la tierra, lo tenemos aquí. Y hay luego también muchas formas de profesionalizarse, porque estamos hablando del mundo de la fruticultura, que luego abarca un abanico bastante grande. Hay muchos cargos, hay muchas formas diferentes. Ahora lo bueno que tiene el emprendedor es la creatividad. Aprender bien el oficio, aprender muy bien los términos, pero luego la creatividad hace magia. Sí, es que además es un certificado de profesionalidad que es un nivel 2, es decir, ya son trabajadores cualificados, ya pueden aplicar tratamientos fitosanitarios, ya tienen, no son peones, son trabajadores cualificados, y por eso uno de los requisitos que se les pide es que necesitan la ESO para poder inscribirse. La ESO o algo que... La vale, ¿no? No, sí, o lo que equivale a cualquier estudio para acceder a un certificado de profesionalidad de nivel 2, es decir, que tenga un certificado de nivel 1 de la misma familia, cualquier certificado de nivel 2, las pruebas de acceso a la universidad, bueno, necesitan una mínima formación para poder acceder a él, porque es un nivel 2 y oye ya... Si nos preguntarán estos chicos, bueno, va a ser complicado el curso, quizás cuál va a ser lo más difícil, pero no imposible. A ver, siempre que damos este tipo de cursos o similares, a ver, se les va a hacer exámenes, tienen que demostrar que lo están aprovechando. No es difícil, porque repetimos, todos los contenidos se repiten, después los practican fuera, en la finca, en las obras, entonces una persona que esté un poco interesada es que no necesita ni estudiar, con estar un poco atenta, porque tiene parte teórica, y luego parte práctica, y luego las obras, entonces no es difícil si muestras un poco de interés. ¿Y qué es lo más bonito de este curso? Bueno, el tema de la coda y el injerto, y el tema del suelo, me gusta mucho. Bueno, eso depende a quién le preguntes, pues habrá gente que le gusta más el tema del control fitosanitario, o la maquinaria, hay gente que le encanta la desbrozadora, bueno, vienen chicos que jamás cogieron una desbrozadora, y de repente no la quieren soltar. Y otra de las preguntas, es verdad, que te iba a decir, claro, hay personas que dicen, bueno, pero si yo nunca me he manejado, ¿no? Nada, pues aquí vas a aprender a usar la motosierra, que claro, la motosierra... Me dan ganas hasta de apuntarme a mí. Pues nada, ya sabes, tienes menos de 29 años, apúntate. A ver, sí que es cierto que la motosierra impone mucho, sobre todo porque es una maquinaria que está muy cerca del cuerpo, pero bueno, poco a poco, al final la gente aprende y apea árboles y sin ningún problema, y la desbrozadora igual, siempre manteniendo las normas de seguridad. Eso también es fundamental. Es muy importante, porque manteniendo todas esas normas, a veces pueden ocurrir accidentes, pues eso, los EPIs y la normativa en prevención de riesgos laborales, hay que respetarla. Desde luego. Claro, todos estos conceptos y todo lo que acabamos de decir es lo que van a aprender, o sea, van a pasar por todas esas fases y van a dar todos esos pasos. Que nadie tenga miedo de pensar, bueno, pues es que si yo no me he familiarizado nunca con ciertas nociones, o por ejemplo, hay personas que a lo mejor nunca han tenido ninguna vinculación en el mundo de la fruticultura, pero tienen ese interés, no pasa nada. No pasa nada, porque se va a empezar de cero. Se entiende que, a ver, la persona que tenga esa motivación y ese interés y tenga algo de formación, pues le va a resultar mucho más fácil, pero se empieza de cero y no es necesario que tengan ninguna formación. La formación se la vamos a dar nosotros. Y tienen muchas horas para formarse y son 15 meses. En 15 meses es un certificado de nivel 2, dos módulos de forestales, competencias digitales y, mira, también tienen un pequeño módulo de iniciación al inglés. O sea, que bueno. Ah, mira, también, claro, importante. Sí, es un nivel básico. Muy básico, pero yo creo que también es necesario. Sí, bueno, por lo menos algunas palabras que se utilizan mucho en, pues sí. En este campo, claro. Bueno, y sobre todo también decir que ya que estamos hablando de nuestra calidad del producto, pues al final el vierzo, le pese a quien le pese, también tiene cada vez mayor relevancia a nivel internacional. Hay que saber y hay que tener un poco esas nociones un poco básicas. Porque hay gente que dice, bueno, es que ahora nos piden tantísimas cosas, pero yo creo que es muy necesario. Sí, es necesario y sobre todo lo que tenemos en el vierzo es que lo que tenemos es que vender lo que hay aquí. Y nosotros nos vamos a centrar mucho también en el castaño. Bueno, vamos a hacer una, tenemos una obra de hecho que es una plantación de castaños y otra obra que es de plantación de frutales de pepita, de hueso y de frutales rojos, que además también están muy demandados últimamente. Y lo mejor, lo de nuestra tierra. Eso es, está clarísimo. Y a nivel de salidas laborales, por ejemplo, habrá muchas personas que se pregunten, bueno, ¿qué tipo de salidas puedo encontrar? O, por ejemplo, emprender por mi propia cuenta, más adelante. Claro, pueden, en la empresa privada muchas veces los agricultores o las cooperativas se quejan de que no hay podadores, impactadores. Bueno, es cierto que son trabajos temporales, pero bueno, se pueden empatar unos con otros. Y luego, claro, el que tenga la suerte de poder tener una finca, pues nosotros le vamos a dar las fórmulas para que pueda empezar. Y yo creo que es una oportunidad que es muy buena, tanto en el sector público, en el sector privado, o como por cuenta propia, vamos. Yo creo que, y luego hay viveros, hay cooperativas, hay empresa privada, que yo creo que sí que va a tener salida. ¿Tenéis pensado repetir este curso si tiene éxito el primero? Pues, hombre, si tiene éxito y además la gente se coloca, pues supongo que sí, no lo sé. Todo depende de las subvenciones que vayan saliendo y de las demandas que vaya habiendo en la comarca. Hasta ahora lo que tenemos, lo que nos basamos siempre fue en los trabajos forestales, en la producción de planta, porque tenemos un vivero, y en la jardinería. Bueno, yo creo que en este caso tenemos muchísima suerte y de que realmente podamos hacerlo aquí, en nuestra tierra, que se estén generando estas oportunidades. Y en muchos casos, yo creo que no salen las cosas por falta de información o porque a lo mejor no se le ha dado mucha difusión y vosotros lo estáis haciendo desde el minuto uno. Y creo que eso es algo que es totalmente necesario, sobre todo para generar esa inquietud y esos intereses. Sí, efectivamente, yo creo que hay mucha gente que no se apunta, porque a veces ni se entera que estamos aquí. Están en las redes, en otras cosas, pero no están metidos. Sí, hombre, si están viendo las imágenes del vivero, el vivero es un sitio espectacular. Bueno, yo llevo ahí 14 años y es un centro con unas instalaciones que en pocos sitios tenemos esas instalaciones. Ahora tenemos en la térmica cultural una pequeña réplica de lo que es el vivero, pero bueno, a nivel mucho más pequeño. En su día a lo mejor va a crecer, pero las instalaciones que tenemos arriba son... Pero es una gozada y que nos podemos encontrar, por ejemplo, en esa réplica. Bueno, de momento tenemos un pequeño invernadero, un pequeño umbráculo, que es para la planta, para que no sufra los primeros rayos de sol. Y de momento solo hay eso y luego los ajardinamientos que tenemos que hacer ahora mismo. Bueno, creo que eso también es una experiencia, ¿eh? Sí, bueno... El pasar por allí, porque también dicen que eso es muy terapéutico, sobre todo para las personas que estamos por allí, vas viendo un poco diferentes... Sí, la verdad es que sí, muchas veces los alumnos te dicen que ellos lo que quieren es estar fuera, no quieren estar dentro. Bueno, dentro hay que estar a veces porque hay algunas nociones teóricas que es importante darlas, pero todo lo que pueda ser práctico, pues mucha formación teórica se da fuera, pues evidentemente a la desbrazadora hay determinadas cosas que tienen que saber, pero luego casi todas las prácticas se hacen en el exterior. Desplantas que ni siquiera conocemos aquí, o sea, porque yo creo que vosotros, porque lo tenéis muy visto, ¿no? Pero cuando vas paseando y dices, es increíble toda esta riqueza que tenemos aquí en el vierzo. Y luego, además, bueno, pues mira, todos estos meses de tanta niebla aquí, pues arriba había un sol tremendo. ¡Qué suerte! Sí, el vivero la verdad es que está en Pobladura Las Regueras, en el municipio de Igüeña, está un poco, bueno, a lo mejor quizá para la gente del vierzo bajo un poco más a desmano, pero bueno, es que las instalaciones son espectaculares, así que merece la pena esforzarse un poco y... Y apuntarse, que la gente se apunte, que yo creo que es una buena oportunidad. Es una buenísima oportunidad y sobre todo yo creo que simplemente que estás en un momento de tu vida, como el otro día estuvimos hablando con unos cuantos jóvenes, no sé qué hacer, pero me gustaría que alguien me echara una mano, que me diera alguna herramienta, pues este es el momento. Un por qué no, en el futuro puede ser un por qué sí, y menos mal que lo he hecho, porque quizás es lo que necesitas, sobre todo para poner en valor un poco todo tu trabajo, tus capacidades y tus habilidades, porque al final se trabaja todo junto. Sí, pues es que efectivamente, es lo que estábamos comentando antes, que se van a formar, que van a salir con un título de un certificado de profesionalidad de nivel 2 completo, dos módulos de aprovechamientos forestales, y encima, pues van a cobrar un sueldo, y además ahora estos contratos de formación para el empleo, tienen derecho a una prestación una vez que se acaben, que antes no había derecho a la prestación, por lo tanto es que bueno, el 75% del salario mínimo interprofesional... Es que me dan ganas a todos los que me encuentre ahora de decir, apuntaros al curso y poneros manos a la obra, Es más, incluso la gente que ya esté formada en cualquier otro ámbito, es una forma de encauzar y de compatibilizar, o de cambiar tu forma de ver la vida, y a lo mejor pruebas en esto y te gusta más que lo que hiciste, tuvimos gente que tenía carreras, y bueno, recondució su vida laboral, Y si te cuento historias, que es que es alucinante, la pandemia también ha originado un poco esto, gente que era del Bierzo, su familia es del Bierzo, pero se fue a estudiar una carrera a Madrid, allí dijo, ¿qué hago yo con mi vida? Volver para acá, tener la finca de los padres, y dedicarse un poco, bueno, pero por su cuenta propia, pues ahora qué mejor que hacerlo de una forma formativa. Claro, efectivamente, puedes tener una huerta, pues tener frutales, y oyes, aquí vamos a formar a la gente en fruticultura, pues oyes, es una buena oportunidad. Bueno, pues como lo tenemos clarísimo, yo creo que es el momento perfecto de que os animéis, recordamos, hay ese teléfono, ¿vale? Y el contacto también a través del mail, ciudadenvivero, arroba, ciudaden.es. Espero que le deis una oportunidad a este curso, a mí la verdad que sí que me encantaría, porque siempre ese gusanillo, ¿no?, con el tema del campo, de la tierra, y como dicen, siempre todo trabajo da su fruto. Sí, señor. Nos vemos prontísimo, y nosotros vamos a hacer un alto en el camino, volvemos ahora. Muchas gracias. Vamos a continuar, seguimos hablando de algo que necesitamos, yo creo que no solamente un curso, tres a la semana, cada mes. Es muy importante aprender a gestionar el estrés, aprender a gestionar nuestro día a día lleno de imprevistos, y sobre todo para los estudiantes, en los que en muchas ocasiones se ven desbordados, porque les falta tiempo para prepararse los temas, porque les falta tiempo para incluso organizarse. Hay que bajar esos niveles de estrés, y la UNED va a ofrecer un curso organizado por la Delegación Estudiantil de la UNED, y en este caso hoy me acompaña Vanessa Vicente. Vanessa, ¿qué tal? Bienvenida. Hola. También profesora de yoga. Qué bien nos vas a venir. Tú tenías que estar aquí todos los días, cuando queráis. Tú no sabes la cantidad de personas que me vienen diciendo, es que he llegado a la carrera, es que no me da tiempo, no sé cómo organizar mi vida, porque la pregunta, este curso está también destinado a los estudiantes, pero me imagino que también cualquier persona puede inscribirse, ¿no? Pues sí, la verdad es que se puede inscribir cualquier persona fuera de la UNED, y la verdad es que lo aconsejo, que es muy aconsejable para que todos tengan ese bajo nivel de estrés, que sobre todo cuando vienen a los estudios, que nos genera mucha ansiedad, y bueno, hay varias técnicas en las cuales se puede bajar y tranquilizar, y sobre todo el respirar. Exactamente. No os pasa a vosotros que cuando estáis muy acelerados, dicen, a ver, respira y cuenta hasta 10. Es algo muy sencillo, pero es que no lo hacemos. Entonces, es importante tener conciencia de ello. Ahí está. Es que realmente, a ver, respiramos, sí, respiramos, pero ¿sabemos respirar bien? No. No. Porque en yoga lo que se dice es que hay que respirar nasal y con el abdomen. Diafragma, ¿no? Diafragmáticamente. Y claro, eso al principio sí es verdad que es muy complicado, pero luego es que te deja súper relajada, relajado. O sea, es como que compatibiliza la respiración con los movimientos, te metes en tu ser, que nosotros le llamamos... Claro, el yoga. El yoga, nuestro espíritu, nuestro ser. Y al fusionar esas tres cosas es cuando realmente nos... Sí, podemos encontrar ese estado de bienestar, ¿no? Ahí está. Que muchas veces necesitamos encontrar esas herramientas que para algunos les va a funcionar más unas técnicas que otras. Por eso, este curso que va a comenzar el 31 de enero a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 7 y media. ¿Tú has visto el plato tan grande que tenemos aquí? Ayer ponemos unas cuantas esterillas. Pues cuando queráis. Nos ponemos todos a hacer... Nos garantizamos en un momento. Hacemos el saludo al sol, vamos, arrancamos el magazine así. Hacemos las asanas, ranayama, asanas y después os invito a la relajación. Claro. A la relajación final, que es una maravilla, que todos mis alumnos y alumnas dicen, yo quiero ya llegar a la relajación. Claro, porque es verdad, Vanessa, en muchas ocasiones no somos conscientes del nivel de estrés de ajetreo hasta que paramos. Y sobre todo a los estudiantes, que parece que ahora tenemos que poder con todo y más ejercicio, los estudios, el compatibilizar incluso en muchos estudiantes el trabajo, el poder también compatibilizarlo con sus familias. Muchas cosas que generan un estrés que es tan innecesario para poder desarrollar, por ejemplo, un momento de estudio, una actividad, el parar. Sí, el darnos tiempo, sobre todo tiempo a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestro interior. Dejemos que descansar la mente, que tenemos mucho ruido mental. Y eso, el descansarla, el sentirte feliz, tranquila, vaciada. Sí. Vanessa, se te viene a la cabeza, imagínate, ahora tenemos aquí un montón de estrellas con estudiantes o mismamente los trabajadores del ocho viernes. Y tú les dices, vamos a intentar descansar la mente. Uy, imagínate aquí la batidora o la centrifugadora de ideas y de cosas que tiene cada persona. Bueno, pues esos momentos hay que pararlos. Pues sí, generamos al día más de 100.000 pensamientos. Y yo pensaba que hay gente que esto de lo de las neuronas no le daba mucho, ¿sabes? Pero bueno, al final la experta nos dice que cuántos pensamientos... 100.000, son muchos. Bueno, a lo mejor los de algunos son muy repetitivos, seguro. Sí, y es que encima es como estamos en una espiral. En bucle. En bucle, ahí está, María. Es el mismo pensamiento y dale, y dale. Y hay que relajar y respirar y tranquilizar y sobre todo pausarte. Porque eso al fin y al cabo te acaba llevando a las enfermedades. Claro, hay que aportiguar la mente. Ahí está. Sí, muchas veces hablamos aquí en otras ocasiones de las enfermedades que son psicosomáticas. Que se originan, pues al final nuestro día a día, el estrés... El estrés es la enfermedad del siglo XXI y el estrés mata. Porque pensamos que simplemente es un estado de agitación. Pero claro, este estado que provoca mucho riesgo cardiovascular, muchos dolores de cabeza... Al final no comemos... No comemos sano. Efectivamente, y comemos con prisas, no con calma. Todo esto va desencadenando un montón de problemas en nuestro organismo. Pues la verdad es que sí. Yo siempre recomiendo que se coma tranquilos, sin telediarios, porque todos... ¡Ay, hay una guerra, no sé qué! Eso lo estamos digiriendo. Lo estamos digiriendo, claro. Lo estamos comiéndonoslo. Entonces, nuestro cuerpo cada vez ingiere más. Y así es como se enferma muchas veces. Lo emocional se... Claro, y esto. Aquí también ingerimos mucho. Sí, el móvil. Es nuestra herramienta de trabajo, yo lo entiendo. Pero hay a veces que hay que desvincularse un poquito de él, porque, como todos sabemos, las ondas de móvil no son buenas para nuestro cerebro. Y los contenidos también, ¿no? Y los contenidos. Que consumimos, que muchas veces es como por inercia. Necesitamos apaciguar nuestra mente, pensar en una serie de herramientas que nos van a venir bien para esos momentos clave en los que estamos nerviosos, estamos un poco inquietos ante, por ejemplo, los posibles exámenes, que esto también va muy dirigido a los alumnos de la UNED, pero también va dirigido a aquellas personas que quieran desarrollar esos ejercicios para tener un poco de tranquilidad. Exactamente, y los podemos aplicar luego en nuestra casa, ¿no? O en un momento determinado de ansiedad. Sí, realmente yo en mis clases lo primero que se hace es ejercicio pranayama, que es respiraciones, algunas técnicas de ansiedad, antiestrés, que hay un mogollón de ellas, para que luego ellos, en su día, día a día, en una situación de pánico, que ellas sepan cómo hacerlo, cómo enseñarles un poco esa respiración que tanto nos hace falta. O sea, que vais a desarrollar esas técnicas, ¿no? Sí, yo voy a darles una clase completa que trata de la nayama, que es un poco de saber respirar, las asanas, que son las posturas en yoga, que aunque me dijo que hiciese un poquito sobre la paz, entonces vamos a hacer ahí un poquito, que aún no la tengo montada la clase. Claro, porque el día 31, además, es el día de la paz y no violencia. Ahí está. Entonces, pues voy ahí a organizarles algo un poquito más especial. Y bueno, y después intentaré hacerles la relajación final, que es lo que a todo el mundo le gusta. Y entonces, pues hay un poquito... Tan completo que yo creo que te vamos a tener que llamar. Bueno, yo encantadísima de que me llaméis. A lo mejor nos quedamos aquí dormidos todos mientras hacemos el magazine y la última parte ya no se graba. Bueno, no, tampoco te pases. Hay que darle la noticia a los televidentes. Bueno, yo creo que es muy recomendable. Además, me parece que es un día fantástico porque es el día precisamente de la no violencia. El yoga también está muy encaminado a ello. Es la no violencia con nuestro cuerpo, el ser también un poco coherentes con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que decimos, en un mundo tan lleno de contradicciones, ¿no? Pues sí. Porque al fin y al cabo también es un mundo que te dice, no, es que tienes que parar. Pero el propio sistema no te deja parar. No es que tienes que sacar tiempo para ti mismo y sacas tiempo de te estar robando tiempo de sueño. Entonces, qué importante es esto los estudiantes y los jóvenes que lo adhieran a su día a día, a sus costumbres, porque todo lo que nos regalemos a nosotros mismos como tiempo, paz mental y bienestar, es la mejor inversión que podemos hacer. Pues sí, la verdad es que es lo mejor. Yo doy gracias de haber descubierto esta práctica. Gracias a gente que me emociona a veces, sí, que me ha inspirado a seguir con mis estudios de yoga, de profesora de yoga y la verdad que se lo recomiendo a todo el mundo. Lo pueden hacer niños desde tres añitos hasta los 74 como tengo yo alumnos o más. Conozco a gente que con 90 años hace yoga y se lo recomiendo a todo el mundo, que es lo más bonito y lo más maravilloso que te puede pasar en la vida. A mí me salvo la vida. Por supuesto, y lo que decíamos, muchas veces la enfermedad del estrés ocasiona otras enfermedades y el yoga te ayuda a apaciguar la mente y a tener también un cuerpo sano perfectamente en equilibrio. Así que, Vanessa, nos veremos ese día 31 y a todos los espectadores, igual, ¿cómo os podéis inscribir? Pues muy fácil, accediendo a la página web de la UNED, buscando este curso y ya sabéis, en muchas, yo creo que, a ver, siempre decimos que hay que inscribirse por el tema de las plazas limitadas, pero como es el salón de actos, seguro que va a haber tiempo de sobra y espacio de sobra para que cualquier persona se pueda acercar. Pues yo invito a todo el mundo, tanto online como presencial. Efectivamente, que también tenemos la opción online. Nos vamos a ir dando paso a otro lugar que también nos transmite paz, que nos encanta, es Sancedo y lo vamos a conocer a través de las joyas del Bierzo, que comienza esta noche a las 11 de la noche, que nadie se lo pierda. Vanessa, muchas gracias. Gracias a ti, María. Y esta es una de las siete galerías que hasta el año pasado más o menos estuvieron tapadas por la vegetación. Tapadas por todo el arbolado y al haber sido abandonadas, pues quedaron ocultas por toda la maleza que a lo largo de décadas se ha formado aquí. Ahora, sin embargo, está abierta la escena del hierro, llamamos, ¿verdad? Sí, efectivamente, bien nombrada. No olvidemos que el yacimiento Coto Wagner es un yacimiento gigantesco, la segunda reserva de hierro de Europa y tiene una dimensión a escala regional. Siete galerías donde buscaban hierro, algunas se puede acceder o a otras no, ¿no? Sí, algunas como esta están en muy buen estado y algunas se han hundido, ¿no? Pero son galerías de prospección, galerías donde se buscaba mineral, porque en los años 50 era tan caro el hacer un sondeo, la maquinaria en el país no había apenas máquinas de sondeo, salvo las grandes minas del sur, que al estar en zona minera era más interesante mandar a los mineros del carbón a hacer las galerías de prospección y saber lo que había por ahí. Sí. ¿Cuál es la galería más profunda, de mayor longitud? La más larga es la que está al otro lado del valle, la que está justo rodeando Cueva de los Moros. ¿Y cuánto mide? 300 metros y al final no hemos llegado porque hay un hundimiento. Sin embargo, tantos metros cavados y no encontraron nada, no extrajeron ningún mineral de aquí, ¿verdad? De estas minas. No extrajeron porque solamente estaban buscando, pero sin embargo hay mineral, todos estos montones son de mineral. Y mira, aquí tenemos uno muy interesante, que como ves tiene color de hierro oxidado y nada más que lo cojas a peso vas a comprobar que es hierro. Pesa. Pesa. Pesa muchísimo. Esto tiene más del 50% de hierro y se puede extraer. Lo que tiene que haber son millones de toneladas de esto que en este caso aquí por una cuestión tectónica geológica no encontraron. Pero sí había mineral y un mineral de una calidad semejante al Coto Wagner porque es la prolongación de ellos. ¿Y todas estas piedras no se aprovecharon para nada? No, simplemente son testimonio de que hay una masa de hierro, pero no fue interesante porque no tenía las condiciones necesarias para hacer una gran explotación. Bueno, pues muchas gracias Roberto por traernos hasta aquí, descubrirnos nuevos parajes, nuevos paisajes y nuevos descubrimientos para muchos las galerías de hierro de Cubamoros. Un placer, disfrutar de la minería en el Bierzo siempre es un placer. Bueno, no nos lo podemos perder, así que estad muy atentos después del magazine que nadie se mueva porque comienzan las joyas del Bierzo. Vamos a continuar y yo siempre digo que para mí el teatro no solamente es el momento de desconexión ni de evasión, sino de seguir aprendiendo. Y mucho, y de estos grandes, vamos con Conde Gatón. Muy buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? Hola, bienvenidos Rocío Ayer, Javier Vecino, bienvenidos porque tenemos, vamos a hacer hoy un dos por uno. Tenemos dos obras de teatro que no os podéis perder, el día 25 de enero y el día 26. Así es, así es, no es lo que estoy comentando, es el nombre de la obra que me parece muy apropiado porque tiene un mensaje que es muy importante y me encantaría que lo comentáramos. Y después continuamos con la muestra, ¿de acuerdo? Rocío, cuéntame porque te has dejado aquí la piel en este guión. Sí, bueno, todo parte pues por unas lecturas que me recomendó Javier, ahí conocí a Darío Foy y a Franca Rame, dos dramaturgos italianos que empezaron a publicar en los 80. Y sobre todo pues tras la lectura de varios monólogos de Franca Rame, muy duros, muy densos, tratan la temática de la violencia machista, del papel de la mujer en la sociedad y sobre todo de cómo influye esta sociedad patriarcal en la mujer, tanto cotidiana como en aspectos más concretos, pues creé esta obra que son tres monólogos, tres mujeres distintas, tres personajes, correcto, y ese título de así es, aglutina, como aunque sean tres mujeres distintas, así es. Así es su realidad. Y así es como lo hemos vivido y así es la realidad para quizás tres mujeres que no tienen nada que ver una con otra, pero en diferentes formas y en diferentes momentos han vivido esta violencia. Y la violencia machista, le pese a quien le pese, sigue existiendo. Claro, fíjate que partimos de una obra del 88, ¿no? Sí, no es anterior. Es anterior igual, bueno, de los 80, y claro, cuando la leí y la comentábamos juntos, es que nos sorprendió a los dos lo actual que es. Ha habido algunos cambios, algunas modificaciones, adaptado a la actualidad, por supuesto, pero son tres mujeres de diferentes edades, en diferentes momentos vitales, y las tres sufren básicamente lo mismo. ¿Qué es lo que se va a encontrar el espectador? Porque claro, yo siempre digo que el teatro en muchas ocasiones nos revuelve, nos hace sentir las entrañas de una historia, quizás revivir cosas en nuestra propia piel, o sentir esa empatía de la que siempre hablamos y que muchas veces es tan complicada y gracias al teatro es el momento para poder desarrollarla y poder vivenciarla. Pues creo que precisamente eso, como estamos hablando de teatro social, de denuncia, va a haber empatía, como también hay farsa, también va a haber risa, risa incómoda, pero sobre todo denuncia. Entonces va a haber una empatía, una conexión, también el espectador se puede sentir incómodo en algunos momentos, que eso también genera luego una pregunta, una duda, y ahí también llegamos a la reflexión final y es el tema de la obra, por qué pasa esto y por qué sigue vigente hoy en día. Y cómo podemos cambiarlo, ¿no? Cada uno podemos tener esa respuesta, pero sobre todo es involucrar de forma colectiva a todas las personas que están viendo la obra. Así que no me lo voy a perder el jueves a partir de las ocho y media de la tarde. Apuntamos esa fecha, pero ya nos vamos también al viernes, porque esto es así el lindo ingrediente, a partir de las ocho y media de la tarde, ¿no? Y yo creo que al final lo que necesitamos es que a través de diferentes obras tengamos un poquito de emoción por dentro. Es una forma también de la mejor terapia para muchas personas y es una forma también de experimentar en nuestra propia piel historias que no son nuestras, pero las hacemos, ¿no? En esa hora, hora y media. Pues efectivamente, bueno, aquí con el quinto ingrediente lo que pretendo es dar a conocer la relación que hay entre vecinos, pero vecinos, tierras vecinas y lo que hay, lo que es el carácter de uno que sea el reflejo de la otra y cómo maridan unas con otras, cómo se conquistan las fragancias y los aromas y se comparten. Entonces, bueno, esto partió de una especie de ponencia que tuve hace unos años en el barco de Valdehorras, precisamente celebrando, digamos, el fin de la celebración de los 200 años de la provincia del Bierzo y Valdehorras. Entonces, gracias, bueno, hay que decir que la obra de Yasiés va en beneficio de la Casa de Acogida de Favero, de Mujeres de Favero, y esta va, toda la recaudación va a beneficio del Instituto de Estudios Bercianos, que está pasando unos apuros bastante... y nosotros, como somos socios de honor, tenemos ese privilegio, pues... Es un gesto muy bonito el que estáis haciendo. Bueno, pues es que de alguna manera, pues también tengo que agradecer al Instituto de Estudios Bercianos por ese compromiso que han tenido siempre de promoción de toda la cultura berciana y de esos escritores. He localizado o he descubierto escritores que no conocía de aquí, muy importantes. Entonces, hablamos de Antonio Fernández Morales, por ejemplo, que, digamos, que escribió en el idioma berciano, posiblemente, pues ese idioma, ese gallego... Ese híbrido, ¿verdad? Ese híbrido, sí, exactamente. Pues bueno, va integrado también dentro de la obra. No deja de ser una muestra del carácter de una tierra a través de sus escritores. ¡Qué bonito! La genialidad de sus escritores y poetas, sobre todo. Y además, aquí hay mucho arte, mucho talento, y muchas veces no somos conscientes, pero esto también nos enriquece. También, en otras ocasiones, siempre buscamos como esas diferencias, y hay veces que las diferencias no tendrían que separarnos, tendrían que unirnos y tendrían que sacar lo mejor de cada uno. Pues ahí está, ahí está el quinto ingrediente, que no lo tomemos como algo de debate territorial o algo así, no, no, para nada. Es simplemente que, como si digo, pues una comarca de Asturias, o sea, que siempre habrá algo alrededor de nosotros que nos una a nuestros vecinos, que aparte que nos están observando. Sí, sí. O sea, los vecinos, unos quieren, como dice precisamente Antonio Fernández Morales, que tira por él a Galicia, más Castilla, no una solta. Entonces, hay que ver cómo nos ven desde Galicia, que somos muy parejos, muy iguales. De hecho, nos dicen la quinta provincia. Exactamente, sí, pero bueno, no vamos a entrar en esos debates. No vamos a entrar. Nosotros estamos contentos, ¿verdad?, de que nos sientan como casa en un sitio y en otro, porque así lo sentimos nosotros. Perfectamente. También. Y es verdad que en estos tiempos tan revueltos, en los que en muchas ocasiones intentamos buscar las diferencias para separar, es el momento perfecto de que esas diferencias nos unan para enriquecernos y para seguir haciendo equipo, ¿no? Pues sí, pues sí. Así que el teatro también es uno de los momentos que nos va a hacer reflexionar acerca de ello. A las ocho y media también. A las ocho y media. Esta obra, este montaje, va a hacer un recorrido por diferentes escritores y diferentes situaciones, incluso leyendas, cosas de la hoguera del hogar, ¿no?, de los cuentos de los sinagones. Va a ser un viaje literario también. Un viaje literario, sí, pero saltando anacrónico, una cosa un poquitín, iba a decir, extravagante, pero bueno, ahí está. Y cuento que también contamos con la colaboración de otro miembro de la joven compañía del Condelatón, Emma Diez Potes, que va a colaborar también teatralizando a nuestros escritores y poetas. Estáis haciendo un trabajo extraordinario y a mí sí que me gusta resaltar, ¿no?, porque muchas veces siempre nos estamos enfocando en lo malo, en lo que hace el resto, en lo que no hay, pero es que aquí hay, aquí hay una buenísima cantera de actores, actrices, personas que están comprometidas y que realmente lo están haciendo desde su tierra, ¿no? Y es un trabajo muy complicado el hecho de documentarse a nivel histórico, a nivel, claro, sociocultural, el integrar todos, ya que hablamos de ingredientes, todos estos ingredientes y quizás el poder hacer ese estreno en el primer lugar que se nos viene a la mente y al corazón, que es esta tierra. Así que, y después de esta tierra, a seguir viajando por diferentes rincones. Bueno, sí, siempre que se pueda. Intentaremos. Intentaremos. Por supuesto que sí, yo apuesto por ello, que conozcan todo lo bueno que hay aquí en el Vierta. Así que, como suelen decir, mucha mierda, chicos, para la próxima semana. Gracias. Están a tiempo de apuntarse. Quería comentar también que tenemos unas actividades paralelas. Sí. El día 24 tendremos una, ¿cómo se llama? Masterclass. Una masterclass para los alumnos del taller del laboratorio de Coneratón. Y algunos de los actores o miembros ya también mayores, que nos lo dará Alba Cabero, Cabero con V, Cabero con B, que es licenciada en Arte Dramático. En Arte Dramático. Sí, de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Qué suerte. Eso. Y cuando termine el espectáculo del día 25, habrá un coloquio, debate o lo que sea, se hablará sobre el teatro social. Que no solo es hablar del asunto femenino, del asunto de las mujeres, sino es teatro social en todo. Abarca mucha más temática. Mucha más temática. Me parece muy, muy interesante. Así que, ya sabéis, tenéis aquí las puertas de la 8 abiertas, pero sobre todo, yo creo que tenemos que seguir apostando por estos temas en todos los niveles. Y esta también es una plataforma para que llegue a cualquier rincón, a cualquier casa y a todas las edades y a todos los públicos. Así que, muchas gracias, nos vemos la próxima semana, el día 25, ya lo sabéis, con Rocío, y el día 26 contigo, Javier. Vamos a hacer un alto en el camino y volvemos en menos de cinco minutos. Ya estamos de vuelta y ahora sí en la recta final del magazine vamos a hablar de literatura y de imaginación, el maravilloso mundo de la fantasía. Vamos a hablar con Arwen Analy Vargas. Muy buenas tardes. Vamos a conocer el poder de Residius. Es el libro que Arwen, con tan solo 13 años, ha escrito. Es la oportunidad perfecta para adentrarnos en un mundo mágico. Bueno, es algo que acabas de crear recientemente, tendrá lugar la presentación la próxima semana. Sí, el 26 de enero, el viernes a las 7, en el Museo de la Radio. Bueno, pues estáis todos invitados y a todas aquellas personas que les guste el mundo de la fantasía, el mundo de la creatividad, este es el libro, el comienzo de un futuro incierto. También nos encontramos en una realidad un tanto incierta. Con tan solo 13 años es increíble que además no te ha limitado absolutamente nada, ni tu edad, ni pese a los prejuicios. Muchas veces vivimos en una sociedad que está llena de prejuicios. Tú no has tenido nunca miedo a decir que tú tienes el síndrome de Asperger, en el que, bueno, también en tu colegio, en la Inmaculada, hay otra persona también que tiene síndrome de Asperger, pero que sois personas muy creativas, con una gran capacidad de imaginación. Y yo creo que es una forma muy bonita de seguir ofreciendo a la sociedad algo diferente, ¿no? Y todo lo que es diferente nos hace únicos. Cierto. ¿Cuándo comenzaste a escribir este libro y por qué decidiste hacerlo? Pues empecé como a los 12 años y decidí hacerlo porque ya desde muy pequeña me gustaba mucho crear historias e inventar. Luego empecé a plasmarlas en papel y se me quedó pequeño. Entonces decidí empezar a hacer mi libro y fueron mis padres los que más me animaron en esto. Y importante también tener unos padres que te apoyan, unos padres que estén orgullosos de que su hija tenga esa creatividad y que tienes que volcarla de alguna forma. Y ahí es cuando comenzó tu libro. ¿De qué trata el poder de Ersaidius? Pues trata de un chico hebreo llamado Elías que se encuentra una gema, un amuleto en el que hay un poder inmenso, un poder incalculable. Lo malo es que con el paso del tiempo se da cuenta de que detrás hay un villano que quiere el poder para él solo para lograr expandir su ideología, por así decirlo. ¿Y te has inspirado, por ejemplo, en alguna idea determinada? Porque tú tienes 13 años pero seguro que llevas leyendo mucho tiempo. Sí, algo así, sí. ¿Te gusta la lectura? ¿Y desde qué años o en qué momento decidiste escribir? Pues sobre 2018, por ahí, o 2020, por los tiempos poco antes del coronavirus. ¿Qué dijiste? Es un momento en el que me apetece escribir. Sí. ¿Para ti qué significa el momento en el que te pones a escribir? Pues lo adoro, me encanta. No podría describirlo en palabras. Es como mi manera de liberarme, ¿no? Tu momento de paz. Sí. Sí, y un momento en el que no hay prejuicios y es donde realmente tienes cabida para todo, ¿no? En poder expresarte. Sí. Hablamos que este libro es como también una especie de proyecto porque juegas mucho con el tiempo. Sí. Explícanos. Pues la historia originalmente se ambienta en la época de Moisés, de la Biblia, pero vienen personajes del futuro para advertir a Elías y personajes del pasado que han sido, es un poco difícil de explicar, en el amuleto hay más de un personaje encerrados en el amuleto. Guau. O sea, que esto también, imagínate, nos puede pasar aquí en esta realidad. Imagínate que nos viene gente del pasado y gente del futuro para decirnos, cuidado con el mundo que estáis creando, con el mundo que tenéis. Claro, todos estos libros que a mí me parece que tienen un significado también más allá, también es poder un poco pues enfrentarnos a un futuro que desde esta pandemia ha sido un tanto incierto, ¿no? Que es lo que nos podemos encontrar. No vamos a hablar del final porque no queremos estropear la historia, pero es un libro que nos va a generar mucha intriga y nos va a enganchar prácticamente desde la primera página, ¿verdad? Puedo ojearlo. Voy a enseñar también, aparte de que tenemos aquí la portada en las imágenes, bueno, estáis viendo que es un libro que se lee fácilmente porque me encantan las ilustraciones, no es un libro muy largo, pero desde el primer momento vamos a ver que hay una trama que nos va a enganchar. Las ilustraciones son muy chulas, son muy bonitas. ¿Las has hecho tú también? Sí. O sea, es que eres una artista en todos los sentidos. Bueno, ¿qué te dice tu familia, la gente que sabe que escribes? Pues me dicen que está muy bien y que no lo deje, que es muy bueno que ella consiga hacer un libro y que siga adelante. Y es así, ¿no? Porque quizás también es una forma de vía de escape y también de mostrar a los jóvenes que creer algo es poder crearlo. Ahora, bueno, te deseo toda la suerte del mundo. Nos vemos muy prontito la próxima semana. Vamos a recordar que es el día 26, ¿verdad? En el Museo de la Radio. ¿Y qué les dirías a los espectadores, a las personas que nos están viendo? Pues que sigan adelante, que cumplan sus sueños, cueste lo que cueste. Me encanta esa filosofía. ¿Puedo mandar un saludo a un par de personas? Por supuesto. Pues a mis compañeros, a mi familia, a mi padre y quiero también darles las gracias a mi padre, a mi madre, a mi hermana, básicamente a todos los que acabo de saludar, porque me han dado mucho apoyo emocional y también son los que me han dado fuerzas para intentarlo. Eso es súper importante, así que nunca dejes de hacerlo. Sigue disfrutando de la literatura y sigue haciéndonos disfrutar de ello. Vamos ahora con un videoclip de We Care Less, que acaba de sacar videoclip nuevo y nosotros desde la 8 Vierzo también queremos apoyarle. ¡Suscríbete al canal! 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 en todo el mundo de la moda, porque no siempre lleva trajes convencionales. Si nos damos cuenta, ahora mismo estamos viendo que es pura tendencia los vestidos rojos con un poco de cola, con un poco de vuelo. A mí la verdad, mi favorito fue el de Elizabeth de Vicky, el que vimos ahora, ese de Dior. Es que es un rojo que parece negro. Sí, es como un granate oscuro. A mí me encanta. A mí me encanta el de Margot Robbie, porque le queda mal a Margot Robbie. Absolutamente nada. Y además yo creo que con este vestido acababa un poco la tapa de Barbie, que nos tenía acostumbrados, las alfombras rojas, así todo rosa. Sí, color chicle. También era una estrategia de marketing, un poco para darle promoción a su película. Lo que pasa que es verdad que Margot Robbie es una mujer que se mimetiza mucho con cada película, pero tampoco se encorseta mucho. Ya, porque hay veces actores que encajamos con la película. Este es el actor de tal, este es el actor de tal. Ahora, de Barbie es cierto que le va a costar salir un poco, porque se ha dado bombo. Hombre, ya, porque las niñas al fin y al cabo conocen a Margot Robbie por Barbie. Claro. O sea, gente más adulta la puede conocer por otra serie de películas. Pero yo creo que los más pequeños, incluso algunos jóvenes, se creen que Margot Robbie solamente ha hecho Barbie, cuando también, si no me equivoco, fue la protagonista a la vez de Presa, ha hecho muchísimas películas que han sido números uno en taquilla. Absolutamente. Bueno, pues nos vamos a quedar cada uno con el vestido que prefiera, porque quién sabe si aquí en la Ocho Vierzo preparamos algún día una gala. Hombre, a ti te habría que verte con ese vestido de Vicky. Yo creo que no te quedaría mal. Cuando quieran que me lo presten, ¿eh? El de Margot Robbie, o sea, es como muy ajustado para ahora. Bueno, como hemos visto también tendencias, vamos a hablar también de las tendencias que está marcando Kylie Jenner. Hombre, claro, si hablábamos antes de que todo está retrocediendo, de que hablábamos la vuelta al minimalismo, Kylie Jenner revolucionó las redes sociales ayer con ese post que subió con su pelo rosa, el cual es el que llevaba en la época Tumblr en el año 2017. Recordemos que la época Tumblr es una época en la que es cuando empezaban a resurgir las redes sociales, los filtros, esa etapa básicamente donde la gente sacaba fotos así, destacaba el color rosa, los filtros coloridos, y Kylie Jenner en esa era era conocida como la King Kylie, que además era como en la época que las Kardashian estaban en su pleno auge, cuando sacaron todas las empresas, cuando literalmente lo que hacía una Kardashian lo tenían que hacer todos, y ese fue el momento crucial de la familia, yo creo que para mantenerse a día de hoy. Claro, todo lo que hacen las Kardashian atrae, y Kylie Jenner yo creo que es de las que más atrae ahora mismo la gente joven, y ese cambio de pelo no nos lo esperábamos. Sí, y es más, es que ese cambio de pelo también ha incluido cambios incluso en Instagram, ¿no? Es como, ¿quieres llevar el estilo? Incluso pues en la personalización de Instagram tal, hay una app que... Para cambiar de color de pelo. Efectivamente, bueno, la verdad que es increíble, ¿no? Simplemente cualquier famoso que lance un nuevo look, ya todo el mundo a imitar ese nuevo look. Que nos manden sus fotos, aquí nuestros espectadores, si han decidido hacerse algún cambio, y cuál es su cambio más arriesgado. ¿Qué color jamás te pondrías en el pelo? En el pelo yo ninguno, o sea, yo es que el pelo no me lo... Ya tengo yo bastante cortármelo cuando me corto, y el pelo es un show para aceptarlo, estoy yo como para pintarlo. Además a mí me encanta ser rubio. Yo, por ejemplo, veo a mi padre, y mi padre es castaño, a mí me da miedo cuando sea mayor también tener el pelo castaño, porque no me gusta el pelo rubio con el pelo castaño. No, yo soy del pelo rubio y los ojos azules. Muy bien, muy bien, muy bien. Así me gusta, marcando tendencia. Claro. Bueno, seguimos, ya que estamos hablando de tendencia, vamos con más noticias, con más actualidad. Ah, en la Super Bowl, que por favor, desde aquí, lo siento mucho, pero tengo que interrumpir, aquí te pido que te lo cuento, para quejarme a la NFL, porque todos los fans de la Super Bowl, esperábamos que este año fuera Miley Cyrus la que iba a poner el broche de oro en el intermedio de la Super Bowl, y no, va a ser un cantante llamado Usher, lo vamos a ver ahora, el cual va a poner ese broche, no sé si llamarlo de oro, a la Super Bowl. Sinceramente, yo soy partidario. Un poco de decepción, ¿no? Porque a mí me parece que Miley Cyrus representan muy bien. Iba a ser la bomba, y además, cuando sacó la canción Flowers, que ha sido la canción más escuchada del 2023, la artista más escuchada del 2023, o sea, por favor. Esa mujer que se ha reinventado a sí misma, ¿no? No está encasillada como hemos visto. O si no, Ariana Grande, ahora mismo que está sorprendiendo. Pero si tienes toda la razón, a mí me hubiera gustado Miley Cyrus, porque es una mujer que, precisamente, escribe sus letras, produce, prepara un montón de temáticas muy actuales, y ya está bien de que la sigan encasillando, rollo Disney, porque no es, ¿no? Y además tiene un bozarrón espectacular, muy bonito. Aunque, sinceramente, yo creo, esto ya es una opinión súper personal, que una mujer da muchísimo más juego en la Super Bowl o en cualquier tipo de espectáculo que un hombre, pero porque los hombres no se atreven a arriesgar. Yo creo que, por ejemplo, bueno... Yo creo que también tiene razón. No sé, creo yo, ¿eh? Porque, por ejemplo, Travis Scott o Anuel, que son cantantes que ya tienen su renombre en la industria, o Justin Bieber se ponen con una gorra a cantar en el escenario, a lo mejor se quitan la camiseta si hay suerte, y se vuelve todo el mundo loco, y para que Beyoncé se vuelva la gente loca, tiene que montar el espectáculo que monta Beyoncé. Y además, bueno, también es cierto que los que pasan a la historia normalmente son las mujeres, dentro del mundo de la música, que los hombres. De los pocos hombres que mantenemos es Michael Jackson. Yo creo. Bueno, Freddie Mercury también hacía muy buenos espectáculos. Siempre ha habido... Los grandes son los que se nos van. Por desgracia, ha habido... Y ahora que vuelve la película de Mi Winehouse, cuando se publicite, tenemos que hablar de aquí de esa película, porque ha revolucionado por completo la industria del cine, y es para hablarla a una persona tan grande como fue Mi Winehouse. Totalmente de acuerdo. Oye, tenemos ideas también para este San Valentín, ¿no? Ay, sí. Según la revista Vogue, los cuatro mejores regalos para San Valentín son esa colonia de Coco Chanel, tomar nota para vuestras parejas. O para vosotros mismos, claro. Porque, a ver, el día de San Valentín es el día 14, ¿vale? Pero es que el día 13 es el día del soltero, y también hay que celebrar. Y el día de febrero es mi cumpleaños. Para que también nos apunten... Todo junto, ¿eh? Acepto, Bithum, Paypal, lo que sea. Pero bueno, a lo que vamos a hacer regalos. Y mira, esa la tengo yo. Es la de P de Paola, ese es el collar. Bueno, pues... Te la regaló Vanessa, así que gracias, Vanessa. Me encanta. Ten amigas también que te quieran tanto, que te regalen. Según Forbes es en San Valentín cuando la compra abusiva después de Navidad es cuando se incrementa. Entonces, los mejores regalos, según Vogue, han sido esa colonia de Coco Chanel, esas Golden Goose, que son las zapatillas que se llevan muchísimo de moda ante la gente joven ahora, ese bolso de cuero de Loez, o cualquier tipo de joyería, en caso Vogue, pues nos recomienda P de Paola. Qué buen gusto tienen mis amigos. Cualquier joya. Entonces, si tuvieras que regalar una joya a un amigo, tipo San Valentín, bueno, o no sé si tú tienes algún pretendiente por ahí suelto y no nos hemos enterado, pero si tuvieras que regalar algo, ¿qué regalarías? Un saquito de... No. Quizás, si tuviera que regalar una joya, o un... Ah, no. No, algo, lo que es fuera. Por San Valentín. Claro, alguien, a quien fuera. Qué complicado. A ver, me gustan mucho los perfumes, me gusta mucho un viaje, una experiencia. No, pero para ti no, para otra persona. Claro, sí, sí, para regalar. Ah, para otra persona le regalarías. Claro, un perfume. Ah, bueno, yo este San Valentín, como mi hermano me hizo un regalo por Navidad, le va a querer un regalar en por San Valentín, pero esto no se puede enterar. Uy, pues... Me van a matar cuando lo vean. Me van a matar cuando lo vean, lo tengo clarísimo, pero bueno. Pero, por ejemplo, un buen masaje, también suelo regalar así, pues un pack de algo que sea una experiencia, masaje o algo gastronómico, perfumes... Me gusta algo relacionado con el mundo del bienestar. Pues ya os diré, cuando me regalé por mis compañeros algo, María, a ver si me gusta o no. Un bolso de Louis Vuitton. ¿A mí? No, de Dior. De Dior, me encanta. Yo prefiero Dior. Bueno, si me toca la lotería, ya lo sabes que sí. Vale. Eso queda clarísimo. Pero bueno, yo también tengo lo que comentábamos, mi opinión sobre esos bolsos que... Sí, sí, ya lo damos el otro día. Exactamente. Oye, que si quieres darte ese caprichito, pero me hace mucha gracia que haya gente con el bolso de Louis Vuitton o otro tipo de bolsos, bueno, pues que el sueldo no va a más de mil euros. Entonces, ¿cuántos meses tienes que estar ahorrando? Que comes lentejas. Todos los días. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué nos queda todavía otro tema? Hombre, la clonación de... Bueno, la clonación no, la abdicación de Margarita en Dinamarca, que sin duda alguna ha revolucionado por completo el panorama, ya no solamente nacional, internacional. En mi más sincera opinión, yo creo que la monarquía de Dinamarca nunca había revolucionado. A ver, ensaya, mira, a ver si te sale bien. Yo como sé que si me sale... Que no, a mí no me sale mal, mira. Es verdad, te sale igual, mira. Y mira, y Meri así. Claro, es muy fácil. Porque yo sé que si me va mal en la vida, yo me junto con cualquier familia real y seguro que dentro de poco soy marqués de algo. Hombre. Que no me va a ir mal en la vida, por favor. O sea, desde aquí lo pido. Pero bueno, eso, yo creo que la monarquía de Dinamarca nunca ha tenido relevancia internacional. Y si no fuera por este tramín que ha habido con Genoveva, que tampoco sabemos dónde está Genoveva ahora mismo, no hubiera tenido tanta repercusión. En Dinamarca había estado con... Claro, en Dinamarca. También decían que el vestido que llevaba la mujer de Federico era un vestido muy de novia. Que también decían que el beso que se había dado en el palco no era un beso real de amor. Que era un poco cobra, ¿no? Bueno, por decir, dicen de todo. También es cierto. Y bueno, decían que incluso había llorado, ¿no? ¿Quién, la mujer? No, él. Que se le había saltado las manos de la emoción. Ah, sí, es verdad. Sí, cuando salió al balcón. Y habían criticado. Y decían, no, es que un rey no se puede permitir llorar. Bueno, a mí me parece que ya nos ponemos críticos con todo. Pero, bueno... Ahí lo estamos viendo. Que ahí supuestamente se emocionó. Sí, sí. Estaba contento diciendo, mira, ahora ya verás la que voy a liar. Que además me cae mejor su hermano. O sea, no sé por qué le quitaron de la familia real a su hermano. Es que no se rompió el tema de la monarquía. Yo conozco al hermano de Federico, que no me acuerdo cómo se llama, porque su hijo es modelo de Dior. Entonces, claro, oye, mira, al menos la monarquía... Te he crecido que la monarquía de Dinamarca ha hecho muchas cosas, como hacer dibujos para los Juegos de Tronos, diseñar, ¿cómo se dice? La vestimenta para una serie de películas. Así que todo eso. La piel de guisante, esas cosas. Bueno, pues nos vamos a quedar con estas últimas noticias. Sugerirnos si queréis que sigamos hablando de algún tema preferente. O qué regalos buscaríais por San Valentín. Incluso, pues, qué tipo de retos tenéis para este 2024. Retos que se pongan de moda. Álvaro Reguera, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Y seguimos sorprendiendo a nuestro público las próximas semanas, porque tenemos mucho trabajo por delante. Y se vienen cosas muy, muy guays. Así es. Nos vamos despidiendo. Vamos a recordar nuestras redes sociales abajo ahí en pantalla. Escribidnos. Ya sabéis que cada vez somos más gracias a vosotros. Así que un besazo gigante. Nos vemos mañana.